Oh sí, ya llegó, ya está aquí el tutorial para las máquinas de bloqueos, muralla de piedra, atacantes de poder, así es, los centrales. ¿A poco no está perdona la introducción? Buen día a todos, mi nombre es Mauro Isaac y soy jugador profesional de voleibol de sala aquí en Brasil. Y el día de hoy te quiero hablar junto con mi amigo, rumi y hermano de otro país, Luis Felipe. Que también es el central de nuestro equipo. Hey, mis hermanos, aquí es Luis Felipe, central de la equipe Uberlândia Academia del Voleí, conocido más como Fininho, fino. Eso. Hoy vine aquí al canal para explicar una de las funciones más importantes del central, que es convencer que él va a atacar a cualquier momento y bloquear. ¿Por qué estos dos fundamentos son los más importantes? Primero, usted tiene que convencer que va a atacar a cualquier momento, porque usted tiene que pegar el central de otro equipo y dejarlo preso con usted. Usted tiene que dejar las extremidades más soltas y tener más facilidad para nuestro levantador, nuestro equipo, hacer lo que quiere. Segundo, el bloqueo. Usted tiene que entender la diferencia entre bloqueo ofensivo y bloqueo defensivo y bloqueo defensivo. ¿Cómo puede hacer un bloqueo efectivo para dar mayor cantidad de tocos o bloqueos en el equipo adversario? Primero, usted tiene que entender que la función del bloqueo no es necesariamente dar el toco, mas sim fechar espacos, fechar áreas o tocar en bolas. El sistema bloqueo está movido en varios aspectos que se juntan en un solo. Primero, el posicionamiento, la pasada y la entrada de mano. El posicionamiento de los pies y del cuerpo es muy importante para que usted sea más ágil, más libre, para que usted venga a hacer la pasada correr y efectuar el bloqueo con suceso. Usted tiene que dejar las piernas en la larga del cuadro, más o menos en las puntas de los pies, para que usted sea más ágil, para que usted sea menos preso. Y la pasada es muy importante, que usted tiene que llegar primero con equilibrio y después jugar la entrada de brazos. Tentando siempre colocar un hombro perto de la oreja para colocar el bloqueo ofensivo y tirar espacio del atacante. Aquí la cosa más importante a la que queremos llegar es que en la medida que tú entres del otro lado de la red con tu bloqueo, vas quitando espacio de la cancha para el atacante. Entonces, si tú haces un bloqueo hacia arriba, tú das mucho espacio a la altura de tus codos para que el atacante meta la bola. Sin embargo, si la bola está ahí y yo llego y encierro con mi bloqueo de la bola, estoy quitando espacio para que la bola pase. Yo percibo en los juegos que hay centrais que con un pase A y un pase B, queman el tiempo todo con otro central. Y hay otros también en otras situaciones, donde ellos están más en la espera un poco. Ainda si el pase está mal, ellos van para la salida, van en la punta para el bloqueo. ¿Cómo se hace esta decisión? ¿Se queman el tiempo todo o se quedan más en la espera? Esto va a depender mucho de la equipo que usted está jugando, de la central que usted está jugando y lo que la comisión técnica quiere que usted haga. Primero, en competiciones de alto nivel, pase en la mano, usted tiene que queimar con el central. Usted tiene que tirar el espacio de él a cualquier momento. Cuando pase, vinhar y usted está en la duda. ¿Quién es mejor hacer una cosa bien feita, que hacer dos más o menos? Esto, si no tiene ninguna instrucción, si no tiene ningún comando de su equipo, que pase a mano encima, frente al central. Mas, si un central adversario no es un central que no reciba muchas bolas, no es un cara muy efectivo, la escolha de la comisión pedir que una de las bases fique con el central y usted va directamente con opción para entrada o para saída. Una de las dificultades que yo percibo muy rápido en los centrales más nuevos es que ellos están haciendo la puxada bien cerca de la red. En muchas situaciones, los levantadores levantan ellos y la bola está viendo por atrás del hombro. Entonces, no da para hacer un ataque fuerte. Eso es como usted hace para conseguir atacar esas bolas dentro de más afastado. Esto fue mi mayor dificultad cuando comencé a jugar. Es la distancia del atacante con el levantador y la bola. Todo va a cambiar a partir del momento que usted entender que el vôlei, el levantamiento central, es hecho de padrones despadronizados. Porque, lo que acontece? Cuando pasear, el central siempre está un poco después de la línea de los tres. Entonces, el siempre ataca a ser. Pero cuando la bola es deslocada en la red, muchas veces los centros más nuevos continúan haciendo la misma puxada. Pero no entiende que tiene que usar otro padrón de puxada. El tiene que acompañar el levantador y puxar más un poco afastado. O, a veces, un poco más adelante cuando la bola pasa mucho y el levantador solo encosta. Entonces, lo que me hizo mudar fue tener la lectura del levantamiento y conversar con el levantador para que él llegase a un acuerdo. Es importante que usted tenga el salto vertical que el horizontal. Para que usted no confunda las cosas. Porque no adianta usted puxar distante y se proyectar completamente para frente. Usted tiene que puxar distante y pegar toda esa impulsión y jugar completamente para encima. Para que usted tenga más ángulo de ataque y más direccionamiento. Porque una bola más colada, usted pierde ángulo, pierde altura y probablemente su ataque no va a ser muy eficiente. No inicio de mi carrera de vôlei, uno de mis mejores enseñamientos fue que cuando usted saltara, caía en el chão y esticara el brazo. Si la red estaba aquí, en la distancia del brazo, usted saltó correcto. Pero si usted saltara y caía con el brazo encolido porque estaba con poco espacio en la red, usted erró. Entonces, yo comencé a entrenar esto sin bola. Yo saltaba, caía y esticaba el brazo. Cuando yo percebí que todas las mis puxadas estaban caiendo en el lugar correcto. Yo percebí que yo tenía conseguido vencer más un obstáculo. Que es siempre puxar, longe de la red, con la distancia correcta, para tener todos los ángulos. El central eficaz tiene que tirar para 5, para 1, para 6 y pingar, dependiendo de la ocasión. Pero una cosa ahí, Pino. Hay momentos en el juego en los que la línea del pase no está errando más. El pase no da mucho para usar el central. Entonces, usted no está siendo mucho acionado en la hora de ataque. O como usted puede ayudar o apoyar al equipo, aunque no esté recibiendo bolas? Este es un problema que todos nuestros centrales pasamos. Porque, si el pase no está favorito, no tiene como conseguir atacar. Por lo que la bola quebre, es más fácil de tener nuestra leitura y bloquear. Entonces, muchas veces, el levantador prefere levantar para la extremidad que para nosotros. La diferencia va a estar en que, usted entender que el central bloquea, se saca, y tiene que intentar defender. Entonces, cuando usted no está siendo mucho acionado en ataque, no ataque, no ataque. No ataque, no ataque, se destaque en el bloqueo. Si no, se destaque en el saque. Se destaque intentando encostar en la bola. Usted tiene que entender que, si usted no está siendo acionado por una cosa, tiene que ser acionado en otras cosas. Tiene más formas de se pontuar en el juego, que solo atacar. A veces, y tiene un padrón en la cabeza de que el central es aquel que solo ataca, pero más bloquea que ataca. Entonces, da valor al bloqueo, al saque y a las defensas. Por más que sean complicadas, difíciles. Hay juegos que yo no recibo muchas bolas, pero intento colocar en práctica el mejor bloqueo, el mejor saque y la mejor defesa. Y si usted colocar en comparación, el central más bloquea que ataca. Hay más bolas para bloquear que para atacar. Y como dije, bloquear no es necesariamente dar el bloqueo, sino encostar en la bola para poder dar una defesa y generar un contra ataque. O incluso, tirar el espacio. Porque hay veces que usted combina cerrar la posición 1, para que el libero lo defienda en las 5. Entonces, no siempre es tocar también, pero sí, tirar el espacio del adversario. Entonces, amigos, si eres central, déjame aquí abajo en un comentario cuál ha sido una de las mayores dificultades que has tenido a la hora de jugar. Créame que leo todos los comentarios. Y así leyéndolos, podremos hacer juntos un vídeo en donde te apoyemos abordando este tema. Entonces, gente, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Suscríbete. Mantente atento. Atento, atento. A YouTube. A YouTube. Para los próximos videos. Para los próximos videos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Tchau, galera. Tchau. 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 Si no quisiera, entonces. No, ¿crees que te da hora? Da hora sí, así como para español. No es genial, ¿eh?